...por los medios de comunicación a su galaxia, igualmente la emisora comunitaria de San Vicente Estéreo, canal Tron. A llevarles a vos a Bogotá. Sí señor, en contados instantes estaremos dando inicio al acto protocolar importante aquí en nuestro municipio. Hoy era por la crisis que estamos viviendo todos los chucureños, chucureñas, amigos productores, amigos comerciantes, todo el mundo, todo el municipio de San Vicente de Chucurí se ve afectado. Pero estas son las iniciativas, marcha pacífica, respetuosa, llevar ese mensaje, que se haga eco allá en Bogotá y el gobierno nacional preste un poquitico de atención a esta problemática que estamos viviendo aquí en el municipio de San Vicente de Chucurí. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué cree que se puede lograr? Bueno, yo creo que al menos que nos escuchen y pueda hacer que se llegue a algún acuerdo, nos oigan y... al menos pues se den cuenta que lo que nosotros aquí invertimos no nos alcanza. Porque lo que nosotros vendemos cada día para abajo, la gasolina cada día sube, las CPM, las herramientas, los químicos, todos los que nosotros consumimos sube. Y lo que vamos a vender cada día más barato, estamos en una de 50 grandes. Eso es un objetivo, sería eso, a ver si no lo escuchan. También si el cacao no puede subir, que no le bajen al combustible, y a todos los que nosotros consumimos, las herramientas. Sería un objetivo muy importante que nos escucharan en este sentido y nos acataran algo de él, sería muy importante. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y No, no le pedimos el favor ahí amigo del Vintana Por favor no los Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video